Bueno, hoy les traigo el unboxing del Casio Royale. Lo pedí hace como dos semanas y me acaba de llegar. O sea, dos semanas un poquito menos, como diez días por Amazon y me acaba de llegar. Vean este saquete bien grande, para que vean que me acaba de llegar. Entonces vamos a proceder a abrirlo. El ángulo que tengo aquí en la cámara igual es algo pequeño, así que voy a intentar sacarlo rápido. Porque la bolsa es muy grande igual. Uh, viene aplastado. Tiene eso y... Un papel... Ahí sale lo que me costó, 25 y con 8 de... por el envío. Total 35 dólares. Entonces, el primer pedido que hice venía en una caja grande. Venía en tu reloj. Era una caja grande. Este viene en una bolsa y por eso se daña aquí. Ojalá no haya recibido algún impacto el reloj. Bastante mal como viene envuelto. Pero vamos a ver qué tal viene el reloj. Mientras el reloj esté bien, está todo. Y... Viene en la típica base que tienen casi todos los... Casi de este rango de precio. Caja normal. Y viene en esta base. Vamos a ver. Esta es la primera vez que veo uno... En persona. Y tiene... No, lo ahora está mal. A ver. Qué tal. Me voy a sacar este plástico. Obviamente. Wow. Y... Es bastante más lindo de lo que se ve en vídeo. Tenía dudas entre... Si es que lo... No sé que era una buena compra, pero... Por el precio y... Por cómo luce. No, yo creo que... Por el momento... Una bastante... Una... Muy buena compra, la verdad. O sea... Lo que... Pobre. Por ahora. Es bastante lindo. Lo estoy viendo... Lo estoy viendo... No... Lo estoy viendo... Por acá. Sin... Es que a través de la cámara se ve distinto. No se alcanza a apreciar tan bien. Igual se siente bastante liviano. Se siente bien liviano. Eh... La caja sobre todo porque es de plástico. La correa igual... No tanto se siente débil. Aunque sea de metal. Y a ver... Ahí dice Casio. Pensé que iba a ser más grande este broche. Y viene como con un papel para... Para que quizá no se raye por dentro. No se. No se lo puedo pedir mucho más por este precio. La verdad bastante lindo. Esa es mi primera impresión. Es muy lindo. Eh... Va cambiando de ahora. Nueva York. Londres. París. Tokio. Eh... Nueva York. No se como sacarle eso. No se ni siquiera... A ver... La luz es... Como es. Ya. Esto es lindo. Algo duro así. Es un poco duro el botón. Ya. No pero en serio. Es muy lindo. Por un lado si se aprecia que... Se ve... Más la calidad. No tan buena. Pero... La... La parte de acá... La parte digital. Todo esto se ve... Muy bien. Es muy distinto por ejemplo a este. Porque... Por eso no sabía si comprar este. Porque son como del estilo de... No sé. Así como cuadrado y... Como... Vintage. Quizá. Eh... Por eso no sabía si comprar este. Pero... No. Son totalmente distintos. O sea... No es como que... Quiera siempre usar este porque quizá sea mejor que este. A eso me refiero. Bastante lindo. Estoy... Bastante contento. Voy a ajustarlo. Voy a probarlo por varios días. Y voy a hacer una review. Contando si vale la pena y todo eso. La caja quizá... Quizá si hubiera sido de metal. Pero... De metal yo creo que hubiera costado ya quizá unos... No sé. 80 dólares. Me lo voy a probar para ver... Que tal. No dije nada sobre esto. Que donde viene. Que viene la garantía. Y viene esta cosa que dice 10 años de batería. 10 años de batería. Y... Ah eso. Bastante genial que este reloj. 100 metros de resistencia. Me lo voy a poner. Ni siquiera lo voy a tener que abrir para ponerlo. Porque... Se ve que está bien grande. O sea la correa. Y ahí se ve... En mi mano. Creo que igual se ve un poco grande. No, no se ve tan grande. Se ve bien. Creo. Un poco gordito. Pero se ve bien. Lo voy a ajustar y... Y lo voy a usar al tiro. O sea... Me encanta el dial. Es muy lindo. En serio. Es otra cosa comparado con... Con como se ve en la pantalla. O sea... Y la cámara. Otra cosa completamente distinta. Estoy... Estoy muy feliz. Estoy muy feliz con esta compra. Me sorprendió. En serio que me sorprendió. Y... Nada más que contar. O sea... Voy a estar probándolo. Voy a hacer una... Review. Después de probarlo, probarlo todo el rato. Y... Eso. Espero que les haya gustado el video. Denle like si les gustó. Compártelo. Para que más gente conozca el canal. Síganme en Instagram. Voy a estar... Siempre... Subo historias sobre... Relojes y esas cosas. Sobre mi reloje. Así que eso. Síganme en mi reloje. Síganme en Instagram. Y... Y eso. Suscribanse. Y eso. Chau chau. Chau chau.